Hasta se ve bien en los diezmar Venga gente, se puede aguantar, Dios ¿Cómo está esto? No sé ni qué hechizo ha creado Karma Hola, ¿cómo están? Yo soy YoGov Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y venimos hoy con el tan pedido y tan deseado Karma y Aphelios, Karma Aphelios Debo decir que de momento este es mi mazo favorito de Aphelios He sido capaz de ganar con él a mazos de midrange De late, de agro, de todo Y es que es totalmente adaptable a cualquier situación O sea, estoy flipando, de verdad, estoy muy hypeado Con compartir este mazo con vosotros Así que no perdemos más tiempo Vamos a ello, go Bueno gente, aquí tenemos el antiguo Aphelios Karma Que visteis en el vídeo anterior Y ahora tenemos el Karma Aphelios Básicamente es lo mismo, lo único Que le he reducido un poco la cantidad de hechizos Y le he subido más unidades ¿Por qué? Porque es que he visto que me salían los hechizos por las orejas O sea, generaba tantos hechizos Entre las armas de Aphelios Y luego los hechizos Que genera Karma Que es que decía ¿Para qué quiero ya meter más hechizos? Es que no me caben en la mano Así que esto es lo que ha quedado del mazo, gente Si os dais cuenta Tenemos al final 20 unidades 17 hechizos Y 3 hitos Me gusta muchísimo este mazo Lo voy a estar spameando durante todo el vídeo Me gusta muchísimo Estoy muy contento y muy feliz De compartir este mazo con vosotros Súper flexible Todas las partidas van a ser diferentes Las podemos jugar alrededor de Karma, ¿vale? Buscando ese late Las podemos jugar alrededor de Aphelios Las podemos jugar alrededor de las unidades celestiales Las podemos jugar alrededor de los hechizos Con el hito Buffando nuestras unidades Una locura Es que incluso al propio desgaste Se puede jugar el mazo, gente Es que me gusta Es que me encanta este mazo Espero que sea tier ese próximamente Si os dais cuenta Tenemos como ronda 1 Artista en sí misma ¿Vale? Me gusta mucho esta carta Porque podemos descartar cosas inútiles de la mano Para dar juego a tener más cosas de celestiales ¿No? Que nos va a venir muy bien Para el destruyemundos Que tenemos al final El segundo en los cielos Y además Las cartas celestiales de coste 3 o menos Son muy interesantes Porque tenemos silenciar al adepto Tenemos por ejemplo La coste 0 con contendiente ¿No? Para tradear con muchas cosas molestas de la mesa Tenemos por ejemplo El escudo de hechizos Con más 2, más 0 En definitiva Las cosas celestiales de coste 3 o menos Son muy buenas ¿Qué podemos descartarnos con esto, gente? Pues los huesos estelares Si estamos al principio de la partida ¿Vale? O los pétalos Los polvos de pétalo Que genera el portaocaso Si ya no lo necesitamos O cualquier otra cosa que nos sobre ¿Vale? Nuestra otra ronda 1 Es portaocaso lunar Y ya sabéis que esto lo podemos combinar con acelios Para jugarlo ya con el anochecer En ronda 3 Reduciendo su coste Gracias al polvo Luego tenemos el combo de emblema del mensajero Que es que esto es una locura, gente Creamos 5 mensajeros en el mazo ¿Vale? Que funciona realmente bien en esta combinación Si tenemos a karma con iluminación En vez de crear 5 Creamos 10 Bueno, vale, sí Es una bastada Esto está muy bien Porque luego tenemos huesos telar Que si el mensajero es visible Que va a ser visible Yo creo que vamos a tener un mensajero mínimo Todas las partidas Más 1, más 1 a todos los celestiales Y como llevamos bastantes unidades Con convocar celestiales Esto va a ser una burrada Es que tiene tanta sinergia Es que desborda sinergia este mazo por todos lados Y luego, gente Vamos a jugar una de las armas favoritas mías De Afelios Que es el Crescendum Invocamos un adepto de coste 2 De tu mazo Si os dais cuenta No tenemos adeptos de coste 2 Por lo tanto, siempre vamos a sacar nuestros perretes Básicamente, una de las armas de Afelios Nos va a meter un 2-2 en la mesa Y robamos una carta Locurote, locurote Afelios va a hacer que robemos carta Mejor de todo, gente Que con karma e iluminación Cada vez que juguemos ese arma de Afelios Vamos a meter 2 perretes Por lo tanto, vamos a robar 2 cartas Además, si tiramos el hueso estelar con iluminación Va a dar más 2-2 A todas las celestiales Además, todas las cartas que dan robo de carta Con karma e iluminación Robamos 2 cartas Vamos a tener la mano desbordada en todo momento Bueno, estas cartas ya las conocéis Sacerdotisa Convocar, vale Coste 3 Metemos 4, 5, 6 Está bien Porque en ese coste de celestiales Pues tenemos la de buscar campeón Tenemos también la de destruir una unidad Tenemos también las hermanas, vale Para tener más robo de vida Tenemos también el contendiente, 5-5 En definitiva, cartas muy flexibles Dos silencios, muy importante Contra los mazos de bostear infinito Unidades Bastión, una copia Parece más 1-1, que es útil Pero sobre todo es escudo de hechizos, vale Vamos a poder jugar esto como si fuese un rechazar Contra cartas de destruir O matar nuestros campeones Colmillos, gente Una de las cartas que llevamos con robo de vida Me encanta esta carta Soy super fan Genera muchísimo value O sea, coste 4, vale Justo después, el turno después de haber jugado a felios Nos metemos un robo de vida Que nos va a venir genial Contra esos mazos de tipo agro Que hacen mucho daño directo al nexo Y convocamos una carta celestial De coste 3 o inferior Nuevamente, esas cartas tan golosas Que tanto queremos en este mazo Porque el coste bajo Funciona muy bien con a felios Ya que cada vez que tiremos dos cartas Vamos a fasear las armas Y de paso, ya que estamos hablando De jugar dos cartas en la misma ronda Gente, tenemos el templo del velo Este hito de targon Que la primera vez que jugamos otras dos cartas Aparte del propio templo, vale Recuperamos dos de maná Y nos da más uno, más uno Al aliado más fuerte Con esto vamos a poder ir inflando Nuestros campeones Nuestros perretes Nuestras unidades Con robo de vida, vale Dependiendo de la partida Y encima nos va a seguir dando maná Para seguir tirando hechizos O armas de a felios Es que tiene una sinergia este mazo Lo he dicho ya en algún momento Creo que si no Forjador de soles Gente, por 4 o 5 4 que si lo jugamos con amanecer Consigue robo de vida Otra carta para darnos sustain Contra esos mazos que sean tan agresivos Tenemos este señor Que nos va a dar ese respiro De curarnos 5 Así como moldeando estrellas Vale, que he dejado dos copias Convocamos una carta celestial De 7 o más, vale Esta va a ser la carta Con la que podemos buscar Los celestiales gordísimos Y después nos curamos 5 de vida Si os dais cuenta Aparte de las propias armas de a felios Que podemos buscar ese robo de vida Es que llevamos varias unidades Y recursos para curarnos Gente Rechazar dos copias No hay que explicar nada Todos los hechizos Que nos puedan fastidiar Los campeones La mesa, etc Cuanto más coste de mana sea Lo que le cuesta al rival Tirar ese hechizo Mejor, ¿no? Más goloso va a estar Lanzar el rechazar 3 copias de karma Gente Que ya sabéis Que nos va creando en la mano Hechizos de una de tus regiones Así que van a ser Hechizos muy interesantes De Targon o Jonia Todo roto ¿Roto? ¿Targon? ¿Dónde? No, ¿qué va? Y además Cuando llegamos a 10 de mana Tiene iluminación Y por último Me encanta Según de los cielos Que combina perfectamente En este mazo Ya que vamos a poder Generar muchísimos perretes Vamos a tener La oportunidad De lanzar Este 15 de daño Fresco A todos los enemigos Pues por un coste 11 y 9 En muchas ocasiones Gente Porque ya sabéis Que cuesta dos menos Por cada aliado celestial O dragón Que tengamos En este caso Dragones pocos Pero celestiares Perretes Donde quieras Esto sería todo Sobre el papel Gente Un mazo Para jugar Tranquilo Pensar bastante Porque tenemos Muchas opciones De jugada En todo momento Así que Vamos a darle Las partidas Go Bueno, bueno Carmafelios Allá vamos Gente En el día de hoy Y se puede liar Bastante Si salen Las cosas Como tienen que salir Con este mazo Vale Zed Kalista GK Mucho endeble Muy agresivo Necesitamos aguante inicial Segundo en el cielo Sí Pero todavía no No sé si quedarme Con el moldeando Nos puede dar algo De robo de vida Asegurado Pero como tenemos Unidades y demás Voy a quitar También A ver si podemos Ir defendiendo Bueno, tenemos Ronda 1 Ronda 3 Vale Hemos sacado también Emblema del mensajero Nos podríamos quitar El emblema No lo necesito Ahora mismo Creo que puede Estar interesante Vale Vamos a ir Con un mensajero Porque hacemos mesa Para pararlos En devils Está bien Además robamos No tenía nada Para ronda 2 Es que es una locura Este mazo Tienes tantas Posibilidades Vamos a pegarle Uno Y ya dependiendo De lo que juegue Porque si nos baja Afez Voy a necesitar Bloqueadores Vale Una pastora Una pastora Una pastora Vamos a robar Sí No ahorro Nada de maná Vale Hemos robado Afelios Por lo tanto Podemos hacer No No puedo hacer Los dos ahora Porque no tengo Nada de maná Guardado Vale Vale Vamos a sacar Solo el porto Acaso Guardamos dos de maná Y a la vuelta Todo perfecto Igual no ahorro maná Igual no ahorro maná Que si pega eso Voy a poder tradear Y no tiene maná Pues nada Pues nada señores No ahorramos Nada de maná Metemos aquí Un 3-2 Robamos otra carta Lo siento Por hizo triste Hemos visto la oportunidad Hemos visto la oportunidad De parar Esa calista Así que había que hacerlo Vale Next Ahora sí De una vez ya Podemos meter a Félix Wow Tenemos El mensajero visible Lo que pasa Que voy a hacer esta Gente Vale Y que me puede interesar Contra Endeables A ver Esto está bien Para GK Creo que sí Vamos a pillar El Gravit Lo que más miedo Me puede dar Son los campeones Vale Vamos a buscar unidades ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso por Dios? Vale No me voy a estampar nada Me va a empezar a meter Espectros inoportunos En el mazo Vale A partir de ahora ya No necesito robar Hostia Tengo dos huesos Gente Más uno Más uno Los aliados celestiales Vale El Graviton Puede estar interesante Para cargarnos Uno de ellos Pero Todavía no pegan Muy fuerte Vamos a Interesante Porque podemos buscar Con esto a Karma Pero el contendiente También está muy interesante Porque lo podemos Buffar hasta siete Buah Gente No sé Vamos a pillar Pues vamos a bloquear aquí Bloqueamos aquí De momento no tenemos Karma De momento no tenemos Hito Vamos a ir guardando maná El Graviton Me interesaría A Crescendum A Crescendum Tal vez Pero para eso tengo que barajar perros Primero Así que no sé Vamos a ir con esto Directamente Vale Tenemos contendiente Podría sacarnos un GK Que no sé si le va a interesar Dos siete Si es que lo tiene Hay que tener en cuenta Que luego también Lo puede revivir Una venganza Y se queda ya Sin nada de turno Pues esta es la nuestra Let's go Vale Tiramos aquí Nos llevamos esto Y pegamos un poco por aquí Todavía No está La victoria cantada Sí que es cierto Que tenemos para buffar aquí Celestiales De sorpresa Zed Aquí sí que O le aturdo gente Le metemos un aturdir Y me pillo un Crescendum no me sirve Quiere ser Inferno Vamos a aturdir a ese Zed Aunque realmente Con los huesos Me podía servir Solo aturdimos un turno Porque es campeón Si fuese de todos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Uno de daño? ¿Vale? A lo mejor Tira ahora una garra Coste cinco Yo creo que sí ¿No? Cinco de mana O no ¿Para qué me ha hecho Un daño? No sé ¿Quiere limpiarme mesa? Tal vez Vale Pues nada Comemos mana Ambos Vale Tenemos para jugar Siendo en los cielos Hay que tenerlo en cuenta Puedo hacer muchísimas cosas Vamos a hacer que baje mesa Y me voy a pillar esto Ahora sí que sí Por si acaso nos limpia la mesa Puede tener una ruina Y estar pensando No hacer un jarro Y no cualquier cosa Me puedo traer campeón Uno o cuatro solo De armas lunares Ahora intentaré jugar algo más Y el robo de vida Lo voy a dejar Para reponer mesa Si nos fuese a matar todo Tendría que gastar los huesitos Cuadriga de Tibu Sigue teniendo nueve de mana Yo creo que sí Que quiere limpiar mesa Vamos con esto aquí Tiramos el hueso En principio iba a gastar mana Así como si fuese a salvar Una venganza Vale No tenemos rechazar Pero Casi Quedan dos cartas en mano Así lo que más me puedo ir Reventar es una ruina Ya está No tenía nada GG Bueno Bueno Sin karma Puro celestiales Y a felios Gente Hemos tenido mucho control Con los celestiales Y las armas Karma felios Toma dos Vamos a intentar Que en el vídeo de hoy Haya partida de felios Que ha habido Y partida de karma Y si hay partida de los dos Buah Grandísimo A felios diana Cuidadito También mazo Bastante agresivo Tenemos que aguantar Al inicio Bueno Prácticamente contra todos Tenemos que aguantar Al inicio Llevando karma Fíjate que ahora Me ha salido de mano inicial Pero Tengo que buscar De sobrevivir Ese early A ver El colmillo Me puede dar algo De robo Pero Quiero rondas bajas Quiero rondas bajas Buah Doble sacerdotisa Fatal Y no sacamos Ronda 1 Malísima mano A felios Pues un abrazo Hombre Por supuesto Nos va a empezar A meter presión Ya Dios No sé si hará Open attack Colmillos Vale Bueno Podemos curar ahí Oh Me ha hecho open Vale Vamos a La hermana Puede estar interesante Tenemos ya felios Mira que quiere jugar karma Esperemos sacar karma A ver si se larga La partida Bastante Vale A felios Nosotros no podemos Hacer nada Puede ser que me quiera Pegar a full Y me tumbe esto No Invocar a delton Vale La 2 3 Con anochecer Vamos a tener que curar Bastante Perdóname Pues evidentemente Que le vamos a hacer Que bloquear aquí A mitigar algo el daño Lo que no entiendo Por que no ha pegado esto Con 3 de mana La cascada ya no da 2 más 1 No sé Vale Estoy bastante fastidiado Estoy bastante fastidiado Porque no puedo jugar Nada útil Antes de ese A felios Y paso de bajarlo Sin arma Vamos a pillar El silenciar Vamos a pegar con esto A lo mejor deja que entre en 3 Nos pone el 2-3 No lo sé Las ponen los 3 Tenemos el silencio Por si lo hincha Para que sobreviva No Deja que entremos Vale Gente Volvemos a estar a 20 Perfecto Ahora ya Si que podemos hacer Un silenciar Y luego a felios Vale Cuéntame más Vale Le podría meter No, no No renta Pero me va a pegar Bastante Vamos a ver Si hago la jugada Que tenía pensada Voy a comer bastante La del silenciar Y si no Pues también Voy a comer bastante Salvo que gaste El silencio Que no me interesa Nada Si Puede estar bien Puede estar bien A felios Tenemos que aguantarlo Una ronda más Mitigamos un poco De daño Le podría quitar El abrumar Con el maná Que No sé Nos mete 3 5 Nos mete 5 Tengo bastante Geal Voy a gastarlo Gente No es el mejor No es el mejor momento Pero mitigo Bastante daño Que creo que puede estar Interesante Vale Pues aquí tenemos Otro dilema Seguir curándome O a felios Yo creo que ya va a venir A felios Vamos a silenciar El 2 3 O el 5 3 Creo que va a ser El 5 3 Dale Ya es hora De meter campeón En la mesa ¿No? Tal vez tenía Escudo de hechizos Para jugarle Ahí Puede ser Vale Sombras celestiales Se vuelve a llenar El maná Nosotros metemos A felios Vamos a traerlo Con Yo creo que Con un daño 3 Vale Con un daño 3 Que además Viendo esto Va a ir a la cabeza Y luego Queremos Gravitum Gravitum Muy interesante ¡Ojo! Vale gente Necesitamos aguantar Esta próxima ronda ¡No! Era súper clave Esa unidad Pasamos Va a hacer open attack Por supuesto Tiene bastante daño Es que si baja algo Le puedo matar Evidentemente Vamos a ver Son 10 13 15 15 Quedándome a 3 De vida Le puedo dar La vuelta A la partida ¿Puede? Venga Me la juego Me la juego Vale Vale Tenemos esto 15 daño A todo Lo único Que se ha matado Que se ha matado Que se ha matado Lo único Vamos a ver Vale Aturdir Para que no me cure Pues voy a tener Que gastarlo Vamos a ver Que robamos Vale Esto está bien Para la vuelta Si me pusiese Una celestial No No voy a poder Bajarla Con esto Nos podemos Quitar esto Voy a tener Que tirarlo Ya Voy a tener Que tirarlo Ya Nos podríamos Bajar esto Y esto Por ejemplo Pero aún así Nos pega bastante Aunque luego me cure 5 Serían 8 6 Ya me pega Por arriba Ahora puede Que de esas 4 cartas Tenga No sé Gente 2 unidades De 4 cartas 2 unidades En principio Tenemos para bloquear Por arriba Y por abajo Y si sacase más Tenemos para curarnos Vale Diana Perfecto Vamos a ir pegando Con esto Lástima Que no podamos Pegar con esto Porque nos ha metido Y el aturdir 2 cartas Silenciar Toda la mano Vale Ya sabemos Que no tiene Más unidades Un puntito Un puntito más Que nos quita Gente Valor Si que ha generado Ahí una unidad Lo bueno Lo bueno De la unidad Que ha generado Que ahora Si la quiere jugar Yo también voy a poder jugar Vale Crea mensajeros Bien Eh Uh Le puedo meter Un rechazar ¿Eh? ¿Gastamos aquí? Yo creo que si Vamos a gastarle aquí El rechazar Vale Ahora tengo que pensar ¿Vale? Si quiero aguantar Con la mesa Eh Voy a dejarme el maná Reservado Si quiero aguantar Con la mesa O con los 5 De curación Más 2 Más 2 Más 1 Y abrumar Pues vamos a tirar Esto ya Un puntito aquí Me he quedado sin mano Lo siento Amigo Teníamos muchos recursos Es que es lo bueno De este mazo Que tienes muchos recursos Creo que me curo ¿No? Porque pegamos a la vez Espérate He sufrido He sufrido Creo que me curo Si tuviese ataque rápido No Vale Metemos esto Tenemos robo de vida Y una buena hostia GG Le hemos aguantado Al mazo de arrochicir Todo Todo el embate Toda la carga Toda la embestida GG Venga gente Siguiente partida Se viene karma Lo presiento A ver Esta partida La podía haber jugado Pero Es que estaba muchísimo Contra las cuerdas ¿Qué pasa ahora Noxus, tío? Me están tocando Las narices Tenía que decir ¿No? En esas cosas Me están tocando Mazos bastante agro Fuf Buena mano, eh Me voy a quedar con todo Me gusta esta combinación El problema Es que es eso Si nos toca mazo de agro Y los conseguimos aguantar Prácticamente se van a rendir Por lo tanto No vamos a ver a karma brillar Necesitamos mazos lentos Si nos tocan mazos lentos De antes Vale, guardamos Esos dos de mana Gente Que ahora tenemos combo Noxus Me voy a pillar esto No lo voy a jugar ahora Pero en la próxima Si Porque nos podemos Crear mensajeros Vale Tenemos pegada Libre O tal vez no Oh Uno De tres o menos No Lástima Es de cuatro Gente Nos quedamos sin perrete En la próxima ronda Me ha fastidiado Tenía que salvar a Felio Ese culete Si Que ya Ya no lo mata Mata una unidad Con tres o menos de poder Ya no Cuatro Tres es mayor que cuatro Cuatro es mayor que tres ¿Cuál es la solución? Vale Esto ahora Poca risa, eh Nos puede meter por ahí Algo de abrumar Tenemos el 2-1 Valiente Oh Ese si que ha salido Con abrumar, eh Vale Podemos dejar Que entre daño Luego la vuelta A ir con perrete Puedo guardar Maná Puedo jugar Esto también Muchas posibilidades Venga, sí Vamos a convocar Seguirá más robo de vida Vale Me sirve Tenemos mucho robo de vida En este mazo Gente Aunque parezca que no Tenemos un late Super poderoso Que de momento No se ha visto Pero Llevamos bastante robo de vida Para aguantar Este tipo de mazos Tan agresivos Que lo pasamos mal, eh Las cosas como son Vale Eh Le dejo que entre los cinco Incluso, eh No me dejas alternativa Así tenemos para bloquear En otra ocasión Antrifariano Podría haber puesto el 1-2 Pero No es necesario Lo prefiero guardar Porque tiene más vida Por si podemos hacer ahí Defendernos de los abrumar Vale Y ahora tampoco vamos a poder Hacer el perrete Tampoco vamos a poder hacer el perrete Ahora Pero si que podemos ahorrar Mana Nosotros pegaremos Nos estampamos Es que es puro Noxus Pues evidentemente Salta la alianza, ¿no? Ojo, eh Buenísimo este tradeo O sea Le quitamos uno de los abrumar Y encima Volvemos a estar en 20 Vale Y ahora sí que se va a venir el perrete Mira Otro robo de vida Robo de vida Robo de vida Karma Cuidado Ojo Buena hostia Ahora, eh Se ha venido ahí Eh Vamos a ir con Robo Sí, va Veo mucho daño Hay miedo, gente Hay miedo Veo mucho daño enfrente Tenemos el se hunde en los cielos En caso de necesidad ¡Timplu! Vamos a ir pegando A ver si quiere quitarse el 5-4 O deja que entre daño Sí que se lo quita Joder, macho Este tío va a loco, eh Bueno, nos volvemos a quitar Otro abrumar Nos volvemos a curar Trifariano Vale, ataque rápido Cuidado Ahora sí que vamos a sacar Un perrete Eh Severum O Calibrum Tres de daño Nos podemos quitar La tamborilera Vale Es más Nos podemos quitar Muchas cosas He sacado un mensajero Y he robado Otro mensajero Ante los 5 Que he metido Gente Que locura Que locura Toma otro mensajero Ojo que tenemos El segundo en los cielos Coste 9 ya, eh Ojitos señores Como quiera hacer El ataque definitivo Ahora En el cambio de ronda Yo creo que tiene ahí El Darius En cuanto caiga Darius Se tiene que caer el cielo También encima Trifariana Con contendiente ¿Creéis que va a pegar Así de primeras? ¿O va a sacar otra unidad? No lo sé No lo sé Me la juego, va Tiene 3 de mana Yo también guardo 3 Buah, pega de primeras Loco Esto es lo peor Esto es lo peor Bájate a Darius O algo Eh ¿Cuánto daño son? 13 Hay que tener cuidado Con el abrumar Hay que tener cuidado Con el abrumar Gente Vamos a ver Si tirase un abrumar Por aquí Es que cuántos abrumar Puede tener Es que puede tener abrumar Puede tener más 2 Que no sé, tío Esto es de locos Voy a darle así Espero que no tenga Mucho abrumar Si acaso 1 1 más 3 más 0 abrumar No tiene nada Y yo cagado, eh Que hasta mi elusivo Lo he puesto, gente Cagado Cagadísimo Vale, tenemos a Felios Tenemos Karma A Felios va a venir En la siguiente Puede ser que con un Templo Vamos a ir ahora Con Karma Capitán Farron Ojo, cuidado, eh Y no tenemos iluminación Todavía La siguiente Tengo que meter el colmillo Tengo que meter el colmillo Voy a robar algo ya Cuatro Poca broma, tío, eh Nos podemos quitar eso Pero vamos A ver A ver Que se viene Vale Más uno Más uno Más uno Ataque rápido A Felios Really Esto hay que meterlo Quería jugar el hito Gente Que rabia me da De verdad, eh Que rabia me da Vengo echando chispa Vale, vamos Luego vamos a tener a Karma, eh Con los efectos doblados En la siguiente Por lo tanto Si consigo aguantarle algo Tenemos que aturdir eso, tío Nos puede hacer ocho desde la mano Tengo por aquí nada de curación Más que esto Que es el que están para ahora Darius He venido a ganar la guerra Soldado Firme Buah, pues ahora tengo mis dudas, eh Si ahora Aturdimos Farron, ¿no? Con esto podemos buscar otro Aturdir Pero no lo puedo jugar ahora A Feloder Vamos a ir tirándole a esto Podría haber dado ataque rápido Para tenerlo en la defensa Vale Vamos a ver Me quería guardar esto Para hincharme mucho uno, eh Voy a tener que perder Un par de champs Cuatro Es que ni a Darius Al 3-1 Si lo puedo bloquear Con Karma Pero casi prefiero Prefiero a Felios Qué pena, eh No tener ahora Coste de maná Para el segundo en los cielos Si hubiese jugado de otra manera En Crescendum Aturdimos ahí No nos puede hacer diezmar Este turno Venga, gente Se puede aguantar Dios ¿Cómo está esto? No sé ni qué hechizo Ha creado Karma Ah, vale Contemplar al infinito Silenciar Silenciar Es importante, eh A ver A ver A ver, pensemos 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 Dios Me quedo sin Aferios No me importa Por mitigar el daño Hemos tenido dos partidas Con Aferios No podréis someternos Resistiremos Vale, vamos a darle a sí No sé si quiero perder a Karma, tío Es que puede tener infladores ahí Venga, Karma Valiente, va Va Valiente, Karma No había inflador No había inflador Está viva Karma todavía Vale Hay que hacerle cuatro a esto Me va a tirar los diezmares Bueno, cuatro, ocho Se vienen los diezmar Vale Podemos tirar esto para bajar el coste de Aferios Uno entero, ¿no? Vale Metemos al Aferios Lo quiero con robo de vida No sé si voy a llegar a tiempo Mata a una unidad ¡No, Karma, no! Gente, ya no puedo sacar dos perretes Y ya no podemos tirar doble ¿Por qué? Y luego nos va a meter el diezmar Me convoco dos veces Venga, fuera Karma Despídete con honor Silenciar Serpiente Serpiente puede estar bien para buscar un letal Además es celestial Nos sirve para bajar eso Y aquí va a ser una hermana Necesitamos curasao Ahora va a tirar el diezmar, tío Y si roba otro diezmar Pues, gele Todos los diezmar Del universo Ahora, pa, 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 pa Ya que ha pillado tanto diezmar Podríamos robar nosotros nuestra curación también, ¿no? De ráfaga, ¿o qué? Darius Ocho mil, ocho mil Vale, vamos a meter esto, gente Colmillo acorazado Muy bien Podemos sacar al perrete Y robar ¿Cuánto me puedo buffar? Es que Darius No me lo llevo a bajar con esto Vamos a ver Cuatro le hago seguro Gravitum Aquí Sep ¡Hostias! ¡Hostias! Sí que podía matar a Darius Soy retrasado ¿Qué tengo esto? Más uno, más cero Bueno, espérate Que a lo mejor y todo me bloquea No creo, ¿no? Me pondría A ver, cinco le hacemos Cuatro menos no le hacen daño Cualquiera que entre Si no tiene nada para matarme Le hago letal Pero prefiero Que sobreviva Darius Que esto bloquee donde quiera Ahí son ocho Teníamos forma de matar a Darius ahora Pero mejor hacer el letal ya Gente, qué mal No he podido jugar Karma Quería enseñar una partida de Karma Dios Puro agro todo el rato Nos volvemos a poner en 12 A ver, hemos aguantado también Otra vez La vestida Todo el ataque Todos los 10 mar Todos nos hemos jugado a full Pero vamos por otra partida Por Dios Quiero que veáis Karma El vídeo de hoy va a durar dos horas Karma Felios Let's go Bueno, hay que tener en cuenta Que Karma sí que ha tenido Una jugada clave En esta ocasión Que ha sido Ese doble convocar Que nos ha dado bastante juego Para la vuelta Hemos podido buscar El contendiente El robo de vida O sea, que Karma sí que ha sido Realmente importante En esta última partida Siempre La quito Le vano inicial Luego dice ¿Por qué te crees que no salgo? Yugo Oh Cuidado con Tam Queremos convocar Queremos convocar Esta partida Vale, tenemos convocar Y tenemos robo No bajo nada No ha bajado nada Dos por todo caso Vamos a meter uno Venga gente A ver si podemos hacer Una partidita con Karma Aunque teniendo al señor Tam Enfrente está complicado Este mazo GT Es el de sentido común Tan con Zrandel Con la nueva carta de Regen Que si tienes Regen Te da más dos más dos Te bajas un troll muy tocho Tienes a Tan con Regen O sea, que hay que destruirlo directamente Con Convocares 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 Convocamos Y queremos Yo creo que va a ser esto Si se quiere comer un campeón Se va a comer un campeón gordo Una avalancha Perfecto Nosotros ya hemos generado El value humano Bueno, pues tiro una avalancha Y mato dos mojones Pues dos mojones Menos que hay en el mundo Next A ver Ahora va a entrar en juego Tam Si no meto el templo ahora No voy a poder jugar en ningún momento Tan, 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 mamut Vamos a meterlo Es que yo creo que si no lo he jugado ahora ya Ah, gele Acabar, ronda Pero bueno Bueno, nosotros vamos haciendo Vale Ya viene algo Eh, no, amigo Vale, bloqueamos ahí No está mal, eh Para combar con el hito Gente Parecía que iba a ser la partida de karma Pero va a ser la partida del hito Evidentemente no me interesa nada pegar con eso Con esto podríamos pegar Pero seguro que le va a dar el más dos, más dos O sea que voy a jugar súper defensivo Puedes meter otro colmillo Luego de momento jugamos con uno Voy a tirar esto Vale Afelio es 5-5, eh Lo voy a meter Y le vamos a dar No sé, un gravitum O un crescendum 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 Vamos a hacer mesa, venga Tenemos 6-6 Vamos a hacer mesa Contra este rival Vale Escarchal más fuerte Va a ser Afelios Pues creo que voy a pegar con Afelios Podemos cambiar al Calibrum Venga, vamos a invocar Perrete Calibrum Sí Sacamos uno de los perretes Vale, robamos Intentamos llevarnos esto Y esta vez queremos un gravitum ¿Por qué no? Y vas a tener que gastar algo para salvarla Sí Sé que la estabas guardando para Thrandel Lo sé Lo sabemos Pero vete gastando Vete gastando en la chamana Vale Y ya estaríamos Todavía tenemos Una ronda antes de que juegue el Pilar Vale ¿Qué pasa? Cambio de planes Otra chamana A ver algo por aquí de destrucción Oh, mira esto Me sirve Encima le podemos bajar el coste Una bienvenida a Freljordiana Vale Metemos el Perrete a secas Venga, vamos a meter el Perrete Perrete 3-3 Inesperado totalmente Ahora tenemos el de los de Rabitu Nos quitamos Esto de aquí Vamos a acumular bastantes perretes Podemos aturdir esto para pegar Pero realmente lo que tienen es jodido Para pegar Vamos a guardar maná Tengo que destruir esas chamanas Que mira lo que me están haciendo Oh, no me ha entrado el silenciar No Perfecto Perfecto Vaya jugador Vale El cometa lo quiero tirar Cuando ya haya gastado algo de maná Vamos a ir No sé ¿Qué podemos hacerle? ¿Qué podemos hacerle? Convocamos más Vale Vale, me sirve Ok Ok Voy a tirar el silenciar Para pasar el acción A ver si gasta el maná Esto silenciado Es muy molesto Estoy hinchando perros Vale, a ver ¿Qué hace con todo ese maná Que tiene? Para, para No queríamos un mazo lento Toma, mazo lento ¡Wow! ¡Perfecto! Venga, frándale Un abrazo Vamos a meter un gravitum O no Me lo guardo Me lo guardo Vamos a pegar con esto Pena que no lo pueda tumbar Quitamos el vulnerable Vale Vamos a hacer go Vale Ahora sí que me van a... ¡Ah, no! Es verdad Que eso lo tiene un Skarchar Pues mira El perrete tiene contendiente Madre mía Dos cascadas Rogue usted Está buscando un Zrandel ¡Tam! El amigo Tam Vamos a meter Perretes en el mazo No, voy a tirar esto, gente Voy a tirar esto Si es que realmente No tiene nada Que me interese aturdir Por Dios Voy a rotar esto ya Vamos a hacerlo Crescendum, ¿no? Para sacar otro perrete O lo hacemos Infernum Para meter un más dos más uno Creo que sí Venga, vamos a ir por Infernum Esta vez, va A este Perrete 5-5 ya Sí, por favor Vamos haciendo por aquí hueco algo ¿Sabes? ¡Hostias! Para matar a mi perro ¿A que lo salvo? No, no, no Es que no tiene mucho sentido salvar al perro De verdad O sea, cómetelo Me flipo Es que está tan dominada la partida Que no necesito jugar nada No puedo jugar nada Porque no lo necesito Menos mal de verdad Porque es que le tenía la mesa totalmente bloqueada Y yo con todos los recursos en la mano Digo, esta partida va a durar ya 50 minutos solo Uff, GG Bueno gente, pues hasta aquí el video de hoy Que la verdad Ha quedado larguísimo Me encanta este mazo Es que tiene una burrada de control Es que funciona contra todo Le das la vuelta a los mazos de tipo agro Y si te enfrentas a mazos de tipo late Es que también tiene un dominio absoluto Con esa karma, ¿no? Porque hace que todas las armas de Aphelios Funcionen doble Todos los hechizos Todo Buenísimo gente Me encanta Muy recomendable Así que si os ha gustado No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionando con Legends of Runeterra Y ya sabéis que cualquier cosita Me la podéis dejar como siempre En la caja de comentarios Una pena no haber visto una partida Con karma dominando el juego Pero es que ya no me daba tiempo gente De intentarlo más veces Nos poníamos en un vídeo ya de dos horas A este paso Ya sabéis que también podéis seguirme en mi Twitter Arroba yugogames con tres y Así como en mi Twitch Yugo con tres y barra baja tv Y dicho todo esto me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós